FIFA publica la lista de nominados a los premios The Best. La FIFA se encargó de dar a conocer la lista de jugadores y fanáticos que se disputarán los premios individuales más importantes del máximo organismo del fútbol. Con el inicio de la temporada 2023-2024 en las diferentes ligas europeas también dan inicio a las máximas premiaciones individuales para los diferentes atletas durante la pasada temporada, destacando las mejores actuaciones individuales en cada una de las posiciones. Por el lado de los premios The Best, la FIFA dio a conocer por medio de sus redes sociales los nominados para las siguientes categorías. Mejor jugador The Best 2023, Julián Álvarez, ganó la Premier League inglesa 2022-2023, ganó la FA Cup de Inglaterra 2022-2023, ganó la Champions League el 2022-2023, se convirtió en el primer jugador en ganar la Copa del Mundo de la FIFA y un triplete europeo en la máxima temporada. Marcelo Brozovic, subcampeón de la UEFA Champions League 2022-2023, ganó la Supercopa Italiana en el 2022, ganó la Copa Italiana en la campaña pasada, subcampeón de la Liga de Naciones de la UEFA con Italia, nombrado jugador del partido en la final de la UEFA Nations League 2022-2023. Kevin De Bruyne, ganó la Premier League inglesa en la campaña pasada, al igual que la FA Cup, llegó lo más alto de la tabla de asistencias en la Premier League, ganó la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023, nombrado en el equipo de la temporada de la UEFA Champions League de esa misma campaña. Ilkay Gundogan, ganó la Premier League, ganó la FA Cup y ganó la Liga de Campeones, todo en la campaña pasada también. Erling Haaland, ganó la Premier League y la FA Cup inglesa, ganó la bota de oro de la Premier League, establece récord de más goles marcados en una sola temporada de la Premier League, ganó la Liga de Campeones de la UEFA en la campaña pasada, máximo goleador de la Liga de Campeones, ganó la bota de oro europea. Rodri, ganó la Premier League y la FA Cup, ganó la UEFA Nations League y fue nombrado jugador del torneo, ganó la UEFA Champions League 2022-2023 y fue nombrado jugador de la temporada, marcó el gol de la victoria en la final de la Champions. Carabetschilia, ganó la Serie A italiana en la campaña pasada, nombrado jugador más valioso de la Serie A, nombrado en el equipo de la temporada de la Serie A, galardonado con el gol de la temporada en la Serie A, nombrado jugador joven de la temporada en la UEFA Champions League. Kylian Mbappé, ganó la Liga de Campeones, nombrado jugador del año de la Liga de Campeones, máximo goleador de la Liga Francesa. Lionel Messi, ganó la Liga de Campeones, nombrado en el equipo del año de la Ligue 1. Llegó lo más alto de la tabla de asistencias en la Liga Francesa, marcó su gol número 100 con Argentina, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en las cinco principales ligas europeas. Víctor Oshimén, ganó la Serie A de Italia, máximo goleador de la Serie A, nombrado en el equipo de la temporada de la Serie A. Declan Rice, ganó la UEFA Europa Conference League, nombrado jugador de la temporada de la UEFA Europa Conference League, nombrado en el equipo de la temporada de la UEFA Europa Conference League. Bernardo Silva, ganó la Premier League, ganó la FA Cup, ganó la Liga de Campeones, nombrado en el equipo de la temporada de la UEFA Champions League.